Bien, platico con el Tigre viajero, don Raúl Pesina. Desde Nuevo León nos visita en San Pedro Sula para este partido entre Tigres y Motagua. Cuénteme su historia. ¿Sigue a Tigres por todos lados? Sí, mi jefe. Gracias a Dios. Los sigo a donde quiera que vayan. Yo a los Tigres los he ido a ver jugar a Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Costa Rica, Managua, Nicaragua y Panamá. He ido a Vancouver, Canadá, LA City, Utah, Sierra, Washington, Los Ángeles, Houston y San Antonio. Todo eso lo he seguido. ¿Cuándo es Tigres entonces? ¿Desde que nació? Desde 1970 hasta ahorita. ¿2008? Sí. Y cuénteme, es muy famoso usted en un popular aficionado allá en Nuevo León. Sí, sí. Muchos me conocen por el Tigre viajero o Raúl Pesina. ¿Y Honduras había venido? No, ando muy contento. Es la primera vez que vengo aquí a visitar a los hermanos hondureños y ando muy contento y muy a gusto, esperando la hora del partido. ¿Cómo cree que le vaya hoy al equipo del Chima Ruiz? Mire, si nos llevamos uno a cero, es muy bueno. Si nos llevamos un empate, también. Yo no soy un aficionado que digo, no, los Tigres van a golear ahorita 4-0. No. Hay que poner los pies en la tierra. Menos a este Motagua que eliminó al Pachuca, a los Tuzo. Claro, claro, claro. Y yo estoy contento porque si el Pachuca gana, no hubiéramos venido para acá. Ando muy contento que el equipo de Motagua le haya ganado al Pachuca, lo haya eliminado y el Tigres eliminó allá a Orlando, Florida. ¿No le da miedo otra sorpresota así de parte de Motagua? Ah, no, claro. ¿Por qué no? Se puede dar, ¿me entiendes? Aquí el obligado es el equipo de casa a meter los más goles que pueda. Vas de visitante allá a cerrar allá, tienes que ir preparado, pero no pasa nada como quiera. Y André Pierre Guignac, ¿qué le parece? Goleador histórico de su Tigre. Ah, claro. Es ahorita, por ahí los últimos cinco campeonatos han sido desde que llegó él. ¿Figura? Ah, sí, Juan. ¿Hace gol hoy acá en San Pedro? ¿Mande? ¿Hace gol Guignac hoy en San Pedro? Ojalá y. A lo mejor sí alcanza a meter uno o dos. ¿Algún jugador hondureño que usted recuerde que ha jugado en México que se acuerde de él y que diga, ese era buen jugador? Y ahorita no me acuerdo. ¿De Carlos Pavón, no se acuerda? Que jugó en Morelia. Sí, bueno, yo estuve, yo he ido cinco mundiales y uno en la Copa. Yo estuve en Sudáfrica cuando fui a Honduras a jugar allá y me tocó ir a verlos, allá, apoyarlos. Excelente, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Gracias.